Es el motivo de nuestra adoración, Tú eres mi pasión, te amo Dios, te amo Rey, te amo Dios. Quiero postrarme a tus pies, y quiero besarlos Jesús, palabras de amor expresar, Aquel que su vida entregó, y como podré yo pagar, tan grande amor. Quiero dar, mi vida a aquel que me amó, sentirme en adoración, Cristo a ti derramar, mi corazón. Mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, Vives en mi corazón, gloria a ti Jesús. Dile, quiero postrarme a tus pies, y quiero besarlos Jesús, palabras de amor expresar, O aquel que su vida entregó, y como podré yo pagar, tan grande amor. Quiero dar, mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti derramar, mi corazón. Mi corazón, a ti oh Dios, mi Jesús, mi amor, mi canción, mi pasión, Señor, vives en mi corazón, gloria a ti Jesús, conmigo en flor. Señor, quiero invitar, que te pongas de pie, que levantes tus manos a él en alma, Y que le digas Señor, yo quiero vivir apasionado por ti, Dile Señor, quiero darte mi vida, vamos iglesia, adórale. Quiero dar, mi vida a aquel que me amó, rendirme en adoración, Cristo a ti, Y derramar, mi corazón, mi corazón, mi amor, mi canción, mi pasión, Vives en mi corazón, gloria a ti Jesús. ¡Gloria a ti oh Rey! ¡Gloria a ti oh Dios! 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 ¡Gloria a Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti Señor, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Para ti, para ti Señor, para ti. Para ti Señor, mi corazón y todo lo que soy. Eres digno de adoración. Eres digno de adoración. Solo tú Señor, eres digno de gloria, digno de honra. Eres digno de adoración. Eres mi Señor, eres mi Rey. te alabaré, te exaltaré, siempre, siempre, con el corazón, yo te alabaré, con mis pensamientos, te alabaré, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú, y cada día se ve, más como tú, si yo, quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú, y cada día se ve, más como tú, quebrante a mi corazón, quebrante a mi vida, te entrego mi voluntad, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú, y cada día se ve, más como tú, y cada día se ve, más como tú, si yo, quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar, para que crezcas tú, y cada día se ve, más como tú, quebrante a mi corazón, quebrante a mi vida, te entrego mi voluntad, a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo, es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú, quebrante a mi corazón, 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 Para que crezcas tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Yo quiero menguar, para que crezcas tú, Jesús. 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 Para que crezcas tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú y nadie más que tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Para que crezcas tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú, yo quiero menguar, para que crezcas tú. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza, muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. Separado de ti, no soy nada, no, alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero, pierdo la esperanza. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras. ¿Cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? ¿Cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo voy a separarme de ti, fuente de vida? Fuente de vida, fuente de vida. Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida. ¡Ajá! Tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor derramado y todo por mí Con gratitud me quiero acercar Solo tengo mi vida, acéptala No sé cómo expresarme ante tu hermosura Necesito decirte lo que siento ahora Me acerco a ti, al santo lugar Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Mi Redentor, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, te adoraré cada día de mi vida No puedo olvidar mi vida, no puedo vivir Si no estás junto a mí Precioso Jesús, mi Redentor Amado Señor, eres todo para mí Te adoraré cada día de mi vida No puedo vivir si no estás junto a mí Creamos a tu imagen y semejanza La corrupción del carácter y la mente Ocultismo y violencia llenan la tierra Juicio clama la sangre inocente Harás temblar en todas las naciones Pero si tu pueblo se humillare Caerá la lluvia temprana y la tardía Oye el clamor y sana nuestra tierra Trae reforma, avivamiento y fuego Y endereza todo lo que está torcido Avivamos con el fuego de tu presencia Señor Visítanos con avivamiento El amor del cielo Quien como nuestro Dios Santo El creador eterno y todo poderoso El adiós es el amor del cielo Y endereza todo lo que está torcido El adiós mío son el oro y la plata Y endereza todo lo que está torcido El adiós mío son el amor del cielo De tu presencia Señor Visítanos con avivamiento El adiós mío son el amor del cielo El amor del cielo Trae reforma, avivamiento y fuego Y endereza todo lo que está torcido El adiós mío son el amor del cielo Y endereza todo lo que está torcido De tu presencia Señor Visítanos, visítanos, visítanos Visítanos, visítanos Visítanos, visítanos, visítanos Visítanos, visítanos, visítanos Visítanos, visítanos, visítanos Con avivamiento del cielo Con avivamiento harás temblar Todas las naciones Pero si tu pueblo se humillare Caerá la lluvia temprana y la tardía Oye el clamor y sana nuestra tierra Trae reforma, avivamiento y fuego Y endereza todo lo que está torcido Avivamos con el fuego De tu presencia Señor Visítanos, visítanos, visítanos Visítanos con avivamiento Y el ladrillo mío son el oro y la plata Él llenará de gloria esta casa Hablaré un reto y un avivamiento Y luego Que te desacuerdo lo que está Torcido Con el fuego de tu presencia Señor Visitamos con el avivamiento del cielo Trae de forma avivamiento y fuego Y adereza todo lo que está solicitando Con el fuego de tu presencia Señor Visítanos 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 Con avivamiento del cielo Con avivamiento del cielo Santo, santo, santo Es el Dios de Israel Con la voz de un ángel Te queremos adorar Con olor de incienso Sube al trono de tu altar Señor, adoramos Ante tu gran majestad Eres santo, santo Eres Dios Santo, santo Eres Dios Santo Santo, santo, santo En el cielo Escucharán La creación te alaba Aleluya Aleluya Venirá por siempre Rey de reyes y Señor Si un alza tu mirada Abre tus puertas al Señor Y clama santo, santo, santo Santo, santo, santo Eres Dios Santo, santo, santo Santo, santo Eres Dios Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, 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 santo ¡Gracias por ver el video! 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 Y llename, llename, llename con tu presencia Y llename, llename con tu poder Y llename, llename y con tu amor Y llename, llename, llename con tu presencia Y llename, llename con tu poder Y llename, llename con tu amor Y llename, llename con tu presencia Espíritu de Dios, llename con tu presencia Espíritu de Dios, ven llename con tu presencia Y llename con tu presencia Y llename con tu presencia Tú eres mi guía, me das alegría, consuelas mi vida. Espíritu Santo, tú quitas mis dudas, ya no ando en tinieblas, pues tú me iluminas. Mi cuerpo es un temblor, en donde solo tú habitarás, cuando llenas mi vida con tu poder. Mi cuerpo temblor y mi alma también, es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo. Espíritu Santo, venga que a mi vida te diste el lugar, quédame con tu fuego, derrama los ojos. Espíritu Santo, venga que a mi vida te diste el lugar, quédame con tu fuego, derrama los ojos. Espíritu Santo, venga que a mi vida te diste el lugar, quédame con tu fuego, derrama los ojos. Espíritu Santo, venga que a mi vida te diste el lugar, quédame con tu fuego, derrama los ojos. Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida llueve este lugar Llamame con tu fuego Te rebalanzo Te rebalanzo Dóme y plantame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Solo en tu presencia es donde quiero estar Y en esta humilde vida como tu lugar Tógame, quebrándome, dirígeme Quiero ser tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname ahora mismo En este lugar Quebrándome, quebrándome, quebrándome hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname, quebrándome, espíritu de tu ojos Me llorar Lléname, quebrándome y entregan toda canad T проход Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Eres tan hermoso que no lo puedo expresar Yo quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Eres tan hermoso que no lo puedo expresar Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a traer Eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Eres tan hermoso que no lo puedo expresar Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a entregar Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Si tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Si tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Te amo tanto, Señor Te amo tanto, Señor Que mi vida te vengo a entregar Te amo tanto, Señor De justicia Y a tu diestra el Cordero que por mí murió Tu presencia trae a mí un nuevo corazón Recibe hoy Señor mi ser para adorarte Te veo en tu trono de justicia Y a tu diestra el Cordero que por mí murió Tu presencia trae a mí un nuevo corazón Recibe hoy Señor mi ser para adorarte Porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escucha latir tu corazón Y escucha latir tu corazón Te veo en tu trono de justicia Y a tu diestra el Cordero que por mí murió Tu presencia trae a mí un nuevo corazón Recibe hoy Señor mi ser para adorarte Porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escucha latir tu corazón Y escucha latir tu corazón Porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escucha latir tu corazón 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 Te amo a ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Menguar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad, quebranta mi vida Y todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Lo que soy Señor Quebranta mi vida Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Oh Jesús, puedo confiar en ti Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Y quiero vivir solo en tu voluntad Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo Oh Jesús, eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Tú conoces mi camino Jesús, puedo confiar en ti Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo Oh Dios, me rindo ¡Suscríbete al canal! 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 Santo Redentor Salvador Tú llevaste Mi dolor Tu esperanza Me alcanzó Por Tu sangre Vivo estoy Santo 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 Redentor Redentor Salvador Tú llevaste Mi dolor Tu esperanza Me alcanzó Me alcanzó Por Tu sangre Vivo 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 Estoy Santo 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 Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo será el Señor Santo, santo, santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo ¡Gracias! 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 Hermoso rostro que mudece mi voz Hermosas manos de mi Salvador ¡Gracias! Oh hermoso Eres precioso Jesús Hermoso El cielo te canta Y la tierra de amor Señor Si todos cantan Santo, santo, santo A ti Señor Cantemos santo Santo Aunque les rinden Vino De mi adoración Santo 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 Ángeles rinden Vino De mi adoración Santo, santo, santo Que les rinden Vino Vino Hermosas Esas manos En mi salvador Precioso Precioso Dios Quiero Quiero hacerte Quiero tu Quiero tu Yo sé Hermoso Hermoso rostro Perder Perderme Saciar mi ser En ti Jesús Luz Luz Entre ti es mi hermoso rostro que mudece mi voz Hermosas manos de mi Salvador Oh, oh hermoso eres precioso Jesús hermoso, el cielo te canta y la tierra te amora, Señor Si todos cantan santo, santo, santo a ti, Señor Cantemos santo, santo al que les rinden hombros Vino de mi adoración, santo, santo ángeles rinden hombros Vino de mi adoración, santo, santo al que les rinden hombros Vino de mi adoración Hermoso rostro que mudece mi voz Hermosas manos de mi Salvador Aplausos 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 Y al Cordero, sea adoración, sea la gloria, sea la honra. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Sea la gloria, sea la honra. Sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios. 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 Al que está sentado en el trono, y al cordero, sea adoración. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominar, por los siglos de los hijos. Sea la gloria, sea la honra, sea el dominar, por los siglos de los siglos. Por los siglos, por los siglos. Poderosa paz, mi alma clama por ti. Poderosa paz, poderosa paz. 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 Aleluya. Y el humo de ellas sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra. Y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían. Amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía. Alabada nuestro Dios. Todos los siervos y los que le teméis. Así pequeños como grandes. Y oí una voz del cielo que crecía. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el Señor nuestro Dios. Todo poderoso sea. Todo poderoso. Todo poderoso. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!